Oye, ¿estó bien? Yo siempre estaré A tu lado yo te acompañaré Vamos a explorar ¿Qué te apasionará? Si lo descubres Tú nunca solo estarás Donde ni el miedo te vencerá Y con tu fuerza la libertad Deja que el viento te roce la cara Cada vez que quieras volver a empezar Volver a empezar Un día es tu montañaja Si alguna vez Dejas de creer Encuentra el motivo Un nuevo sentido Si tu corazón Duele por amor Deja que ese nuble Que llueva y se inunde Para crecer Donde ni el miedo te vencerá Y con tu fuerza la libertad Deja que el viento te roce la cara Cada vez que quieras volver a empezar Un día es tu montañaja 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 Oye, ¿esto bien? Yo siempre estaré